La vainita es copetona Spangled, regular de color, media, los dos son medios, el gallito viene siendo un Fawn Spangled Sport Entonces de allí tienen que salir todos con la genética de Fawn, porque él tiene dos copias y él le va a dar una copia a los hijos Y pues ya nomás de ahí de seleccionar los que salgan copetones y en el futuro pues puedo cruzarlos con mis otros Fawn Spangled que estoy trabajando También tengo otra línea de copetones Spangled pero en cortos Entonces pues ahí tengo ya diferentes líneas que puedo juntar con las crías que voy a sacar de aquí Pero lo primero a ver si tenemos suerte porque a veces pues se le batalla un poco Pero pues esta gallinita si está poniendo yo creo que no vamos a batallarle pero de todos modos uno tiene que tener eso en cuenta Porque si puede pasar algo, puede ser que un tacuachi se coma los huevos o algo Pero no pues aquí en estas aulas no, no creo que entre Pero ahí vamos a ver a ver que tal nos va ¡Gracias! 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 ¡Gracias!